Quiero cantarte esta canción A ti que encendiste esta pasión Para escribirte esta canción Que nació de mi corazón Darte las gracias es mi placer Darte la honra es mi deber Oh mi Cornayla Cuanto yo te amo tanto a ti Aquí estamos todos tus hijos Que te amamos tanto a ti Somos Cornayla Somos tus hijos Que nos cubriste con tu amor Aquí estamos todos sus hijos Que te amamos tanto a ti Somos Cornayla Somos tus hijos Que nos cubriste con tu amor Si alguien pregunta de donde soy Siempre le digo la verdad Soy de Cornayla La isla más hermosa que yo conocí Eres el libro de mi amor Eres el libro de mi vida Mis alegrías y mis llantos Nadie conoce Nadie conoce Nadie conoce Solo tú me puedes recordar Aquí estamos todos sus hijos Que te amamos tanto a ti Somos Cornayla Somos Cornayla Somos Cornayla Somos Cornayla Somos tus hijos Que nos cubriste con tu amor Aquí estamos todos sus hijos que te amamos tanto a ti Aquí estamos todos sus hijos que te amamos tanto a ti Somos Cornayla, somos tus hijos que nos cubriste con tu amor Aquí estamos todos sus hijos que te amamos tanto a ti Somos Cornayla, somos tus hijos que nos cubriste con tu amor Somos Cornayla, somos tus hijos que nos cubriste con tu amor Somos Cornayla